¿Qué es el discurso de la seguridad nacional? ...pidiendo que el gobierno federal no combata la delincuencia, no combata el narcotráfico, lo cual es absolutamente erróneo porque nadie ha pedido en su sano juicio decirle al gobierno federal que desista o que deje que libremente actúen las bandas de criminales. Y esto se sentó modesto a raíz de dos discursos de Calderón, uno previo a la marcha de Javier Sicilia y de miles de ciudadanos mexicanos de Cuernavaca a la Ciudad de México, y el otro a raíz de su discurso del día 5 de mayo con motivo de la celebración del truco del ejército nacional sobre el ejército francés en 1862. Aquí lo que no se vale es que Calderón manipuladamente afirma que hay quienes piden que el gobierno y que la república no combata la delincuencia. Eso es falso porque nadie ha pedido eso, lo que sí hay una opinión modesta muy amplia, muy cada día más generalizada, de que Calderón modifique su estrategia. Que el combate a la delincuencia, al crimen organizado, no sean sólo la fuerza del Estado, la violencia, más policías, más soldados, más años en la cárcel. Es evidente el fracaso de la política del gobierno federal, hay 40 mil asesinados, ejecutados, y su estrategia, la represión, lejos de mejorar, ha emperado las cosas, modesto. ¿Y tendrá tiempo todavía el presidente Calderón para rectificar si así lo quisiera y lo pudiera hacer? No, evidentemente no. Primero no quiere rectificar, insiste en ello. Su discurso del 5 de mayo es patético. Cuando habla y exuma la tesis de Thomas Hobbes del siglo XVI de que el Estado tiene el derecho al monopolio de la violencia, a la fuerza física. Eso es muy lamentable porque está demostrado que el Estado, claro, su obligación es darle seguridad a sus ciudadanos, a las gentes que viven en él, pero no al uso de la violencia, de la represión. Ya no hay tiempo modesto. Lo que tiene que reconocer Calderón, y sería una cosa positiva de parte de él, es que tienes que atender las causas y no los efectos. La seguridad nacional no es únicamente la represión, no es únicamente más soldados en la calle, más policías, más años de cárcel. La seguridad nacional es darle oportunidad a los jóvenes de educación en la preparatoria, en las licenciaturas, más empleos y sobre todo mejores salarios, más espacios públicos en las colonias populares. Lo que estamos viendo como fuerza de gobierno, fuerza autoritaria en lo que es la Villa Panamericana por parte del Ejecutivo de Jalisco, también es otra prueba de esa violencia contra la ciudadanía, ¿no? Es un ejemplo de desaciertos, es un ejemplo de la insensibilidad de los gobiernos modesto, porque, por ejemplo, estamos a cuatro o cinco meses de los Juegos Panamericanos, y aquí todavía hay problemas de orden jurídico, de dónde construyes el alojamiento para los atletas, o sea, eso es verdaderamente vergonzoso, y eso te muestra con toda crudeza la ineficacia y la ineptitud de los gobiernos modestos. Bien. Licenciado Ibarra, en política todo se puede esperar, hay una comida con los dos exgobernadores y de actuar gobernador del Estado, ¿qué podemos esperar de ello? Nada de eso, Nadia. Son grupos cupulares que nada más ven sus beneficios, sus espacios, por eso, Nadia, está muy claro que el PRI y el PAN son los verdugos de la gente, porque, mira, esa comida que debe ser en la frivolidad de Ramírez Acuña, de Alberto Cárdenas, de Emilio, es simplemente para sus intereses, eso es lo que está mostrando la descomposición, la podredumbre que hay en la clase política, Nadia, de veras, ¿qué tiene que ver que se junten esas tres personas de Jalisco? Simplemente a cuidar quién va a estar en las próximas cámaras, pero no piensen en la gente, por eso está cobrando mucha fuerza el movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel, que va a estar aquí el viernes 13 de mayo, de hoy en ocho días, a las cinco de la tarde, en la Plaza de Armas, porque ellos son parte de la clase política corrompida, putrefacta, que nada más piensen ellos, se han de ver juntado a comer sus cortes finos en la vaca argentina. No, en la estancia, en la estancia. Bueno, ahí está la frivolidad, y quién piensa en la gente, en los intereses de los exbraceros que no atienden en Huejúcar, de los compesinos que producen sandía en Chihuatlán, que nadie los atiende, Nadia, Modesto, y Tenacatita, y Chamela, o sea, esa es la frivolidad, por eso Andrés Manuel va a estar aquí el próximo viernes a las cinco de la tarde, en la Plaza de Armas, y es el único proyecto serio, con un contenido social, que ha planteado 50 acciones muy concretas para transformar la vida pública de México, y no estos personajes frívolos que tú mencionaste, Emilio, Paco y Alberto, que van a estar viendo dónde van a estar en las próximas cámaras, en los próximos ayuntamientos. Esa es una expresión muy cruda de la descomposición de la clase política. Diputado Federal Enrique Ibarra Pedrosa, muchísimas gracias por este momento.